Hola, soy Bola y soy un antivirus Me dedico a la búsqueda constante de cualquier amenaza Ojo, ¿qué es eso? Ah, no, no pasa nada, sigue, sigue Esa nube de ahí no me gusta un pelo, ¿eh? ¿Qué es eso de ahí? Ah, la cámara Hay que estar alerta las 24 horas Que conste que ahora también estoy vigilando, ¿eh? Es imprescindible una lenda completa Con el final no se queman muchas calorías ¿Hace poco ha entrado algo raro a la casa? Que estaba abandonada en la calle Y la vamos a adoptar, ¿verdad que sí? De verdad tiene que hablar como si fuera idiota, por Dios No me fíe un pelo, ¿eh? Parece normal, pero no No descansaré hasta encontrar la verdad ¿Qué eres, aparejadora? Que a mí no me la cuelas Vamos a ver, ¿os parece normal eso? No voy a descansar hasta pillarla Desde la mantita, sí Que hay mejor perspectiva No es porque esté más cómodo, claro Bueno, estoy agotado Diez minutos vigilándola y nada raro Eso sí, es muy mal hablada Uf, menudo trollano acabo de dejar aquí Uf, uf, me estoy mareando Me tengo que salir a que me dé el aire un poco Porque, madre mía ¿Ahora vives ahí? Sí ¿Entonces se lo han tragado? Claro Menuda panda de idiota Ya ves Pues nada, roba todo lo que puedas, ¿eh? Vale Ahí va, que estaba grabando Miau, soy un gatito inválido, pur ¿Quiere salir gatito bonito? Que sí Qué idiota, por Dios Y es un poco cochina, la verdad Comida No sé qué era, pero lo que no mata, engorda Bueno, se acabó el día A dormir La cuenta de banco Hago transferencia ¡Lo sabía! Eres un virus ¡No, mierda! La muy cabrona se hace la inofensiva Vaya, caraculo No me enfades, ¿eh? Tú no me has visto enfadar Delante de todos parece un angelito Apur, miau, miau Y todo eso Miau No, no hay nadie por aquí Pero es un lobo disfrazado de oveja Vete, vete de aquí Que te estoy viendo, alelá Que sé que no eres mi voz interior Ha llenado el ordenador de malware de gatos ¿Vaya cómo ha dejado el ordenador? ¡Oye! No descansaré hasta pillarla con las manos en la masa Aunque sea lo último que haga en mi vida Uf, qué bono me está dando Desde la matita también puedo vigilar el ordenador, ¿eh? Está todo bajo control Todo bajo control Todo bajo control Bueno, ayer mientras estaba concentrada Creo que robó información Aquí, aquí faltan documentos Me cago en la mar Pines de tarjetas, contraseñas Que rico Voy a venderlo en la Deep Web Y me vais a sacar una pasta Bastardos va a hacer un vídeo de mí Ya verás Hasta luego, pringao Pues ha sido fácil encontrar el documento ¡BARBA! ¡Horra de vigiliz... Que eso es mío Me cago en la p***a No me robes nada, t***o Como me vuelvas a robar lo que es mío A ver, que te voy a... Ahí va, espera, no, espera, no, 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 espera Ven pa' acá, que me va a caer en la del cuerpo Me he dejado ganar, ¿eh? Claramente Ha sido un aviso Quizás debería actualizarme Nada como vídeo de gatitos en YouTube Ahí va, va, pues como pelearan ¿Qué haces, cara culo? ¿Esto es tu cara o es tu culo? ¿Qué haces, pesada? ¿Que me estoy actualizando? ¡Déjame! Estos de Kaspersky son buenos A ver cómo lo hacen Y así me puedo copiar Esto no lo grabes, ¿eh? Además he ensayo mi mirada a Clint Eastwood Estás muerto, virus asqueroso ¡Te vas a enterar, hombre! Te voy a dar aquí Espera, que todavía no hemos empezado Para que no me vuelvas a molestar No se vale Crucis, Crucis, soy huevito Anda, vamos a pelearnos No Solo un poquito ¡Qué pesada! ¡Que te meto, eh! ¡Venga! Te huele culo Gracias Mira, yo lo he intentado Usa un antivirus de verdad Como Kaspersky Que yo para lo que hago Es para dormir Espero que os haya gustado el vídeo Dar las gracias a Kaspersky Por hacer lo posible Si queréis descargaros el antivirus Os dejo el enlace en la descripción Un aplauso especial, por favor Mira el lumbreras este Chupando cámara final Si no ha hecho nada en todo el vídeo ¿Y sabéis cuánto voy a cobrar yo por esto? Lo mismo que vosotros Por descargaros el antivirus Me voy a vingar De la manera más Comida Si es que Que diga que no se puede amadestrar un gato Es porque no tiene suficiente ¿Qué estaba diciendo? Ya no me acuerdo Nos vemos pronto En un nuevo vídeo Chao Kaspersky, hablamos, eh